En un operativo desarrollado por las Fuerzas Especiales del Estado, fue detenido uno de los objetivos prioritarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. Francisco Javier, conocido como H1, es identificado como el jefe de plaza de un grupo delictivo responsable de múltiples eventos delictivos. Con acciones coordinadas, la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado capturaron a Francisco Javier y la Procuraduría lo ha dejado a disposición de un juez de control. El H1 fue detenido en el Estado de Hidalgo sobre la carretera federal Pachuca, México, en un vehículo pick-up Lincoln Oscuro. El detenido viajaba entre los estados vecinos a Guanajuato y mostraba un bajo perfil. En Guanajuato registra una orden de aprensión por el delito de homicidio calificado y figuran expedientes relacionados con secuestro, tráfico de drogas, extorsión, entre otros delitos. Francisco Javier N. es acusado de homicidio de un hombre al que fue a buscar a su domicidio localizado sobre la carretera Irapuato Abasolo y subieron a la fuerza en una camioneta, amenazado por el grupo de hombres armados que llegaron en varias unidades de motor. Los hechos quedaron registrados el 20 de enero del 2017 y al día siguiente el ofendido fue localizado sin vida en un camino vecinal con señales de tortura y lesiones producidas por arma de fuego. Informo para Vía Noticias, América Ortiz.